Muy buenas a todos, aquí Eduardo Katalin y este es el quinto video de como aprender Muay Thai del Cero. En este video vamos a aprender a esquivar los golpes de pulga y el primer golpe que vamos a aprender es como esquivar un golpe con la mano izquierda, un golpe recto. Nos ponemos un golpe, el compañero nos va a lanzar un golpe de izquierda recto y vamos a esquivarlo para el lado. Como estáis viendo me pongo un guardia y lo que tengo que hacer es esquivar el tronco hacia el lado por donde viene la mano. Coraje, me lanza y me meto por aquí. Y me salgo para atrás porque pierdo equilibrio y me voy para el lado porque también pierdo equilibrio. Me quedo en guardia, me lanza y me meto derecho. ¿Lo habéis visto? El golpe pasa por encima y no me toca. De nuevo. Pum. Eso. Otra vez. Pum. Otra vez. Pum. Por la mano derecha es lo mismo pero en vez de girar para ese lado vamos a darle y vamos a meternos por este lado. ¿Vale? Por la parte derecha. Nos ponemos un guardia y me lanza derecha recta. Pum. Y me meto por aquí. Repetimos otra vez. Me lanza y me meto. Como os digo antes, si nos quedamos un guardia y me echo por detrás, si él estira bien el brazo me puede dar. Y encima no tengo equilibrio y me voy al suelo seguramente dentro del cuerpo. Enciendo la mano. Pum. Con las manos arriba nos asegura bajar el brazo lo que puede hacer derecha y todo el crochet. Repetimos la técnica. Me ponen guardia y me lanza derecha. Pum. Equivo. Perfecto. Otra vez. Pum. Otra vez. Pum. Bien. Ya hemos aprendido la esquiva de la izquierda y la derecha. Vamos a aprender a como bloquear. ¿Vale? Un bloqueo muy fácil, muy sencillo es estar en guardia y cuando viene la mano cerrarla. Apoyar los judíos en la frente y dejamos un espacio para abrir. Si pongo esto, no me sirve nada porque no estoy viendo nada. Estoy haciendo una pared y no veo nada. Me puedo meter por abajo. Entonces, apoya la mano y dejo un pequeño espacio para fijar. ¿Vale? Por si me meto a la derecha y luego me meto un golpe de abajo, verlo, bloquearlo y salir. Eso no es bien. Repetimos. Me mando hacia la izquierda y lo bloqueo en guardia. Aquí. Apoyamos el brazo fuerte. En el cuerpo, ¿vale? Los brazos tienen que estar apoyados en el cuerpo y los judíos en la frente. Repetimos. Izquierda. Bloqueo. Otra vez. Bloqueo. Otra vez. Pum. Lo que no debes hacer es dejar la mano con una separación. ¿Por qué? Porque si me da, me doy sube. Por eso se hace lo de pegar la mano en la frente. ¿Vale? Repetimos. Izquierda. Pum. Bloqueo. Otra vez. Pum. Lo que debes tener en cuenta también es no dejarlo caer hacia atrás. Si me pide aquí y me pego la mano fuerte, me tumbas. Por eso intentamos dejarla caer hacia adelante. Repetimos. Me pego. Pum. Eso. Pum. Otra vez. Pum. Y con la mano derecha es lo mismo. Pum. Eso. 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 Un golpe. Y ha vuelto. Un golpe con un golpe. Ahora vamos a aprender como parar un golpe recto y contraatacar. Seguimos con Guardia. Imaginaos que me haga un jump izquierda ¿vale? Ahora, ni quiero esquivarlo ni quiero bloquearlo, voy a pararlo y le voy a atacar a usted. Me damos un jump izquierdo lento y con mi mano derecha se la baja hacia abajo. Lo que tienes que evitar es hacer esto, no debemos bajar el brazo. Me queda un guardia y solo hago un movimiento de muñeca hacia abajo. Repetimos, hacia abajo, 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 hacia abajo. Y ya cuando aprendamos bien esta técnica, bajamos y con la misma mano pegamos un crochet. Repetimos, bajo y crochet. Viene perfecto, acordaros esta mano arriba. Repetimos, bajo, crochet. De nuevo, bajo, crochet. Bajo, crochet. Con la mano contraria igual. Si me pego a la derecha recta con mi mano izquierda, me queda un guardia y bajo. Acordaros, movimiento de muñeca. No bajo el brazo, pero así. Pega. No se trata de hacer esto. Se trata de un simple movimiento de muñeca. Rápido. Pa. Eso es. Pa. Eso es. Pa. 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 ¿Viste? Como entra, sentarse. Te muevo. Pa. Pa. También vamos a aprender a como bloquear y esquivar un crochet. Bien. El crochet, si os recordáis, es este bol. ¿Vale? Colocamos unos 90 grados, abrimos uno por fuera y acaba recta. Pues bien, sentamos en guardia y sabemos muy bien que nos va a dar un crochet. Lo que voy a hacer es, pegamos un crochet derecha. Pum. La palma de la mano la pego en mi oreja. Y como estáis viendo, estoy haciendo un muro con el guante, el antebrazo y loco. Pégame ahí. Eso si estáis segurísimos de que os va a pegar. ¿Por qué? Porque si hacéis eso, os puede llegar abajo. ¿Vale? Os puede engañar haciendo eso y menos abajo. Entonces, este bloqueo solo se va a hacer muy poco a veces en el compadre. ¿Vale? Repetimos. Estoy en guardia y pega. Pum. Bloqueo. Otra vez. Bloqueo. Otra vez. Bloqueo. ¿Vale? Intentar no acusar mucho de él porque en una de esas... Bloqueo. Bloqueo. Una de esas puede bloquear y en la segunda le puedo pegar abajo. Bien. Con la otra mano es igual. Si me pega un broche de izquierda, loco. Teo en guardia, me pega. Bloqueo. Otra vez. Pum. Otra vez. Pum. Bloqueo y vuelvo en guardia muy rápido. Si tardo mucho, me puedo buscar llegar. Repetimos. Bloqueo y vuelvo. Bloqueo y vuelvo. Bloqueo y vuelvo. Bloqueo y vuelvo. Pum. Pum. ¿Vale? Como les dije antes. Este bloqueo de broche solo se hace si estáis un seguro. ¿Por qué? Porque si hacéis muchas veces eso, en una de esas, os va a pagar al final. O va a sacar el aire por aquí. Por último. Vamos a aprender a como esquivar un crochet. Vamos a ver. Lo ponemos en guardia. Lo ponemos en un crochet derecha. Y me meto por abajo. ¿Habéis visto? Es un esquillo muy sencillo. Es hacer una U. Bajando por aquí. Y saliendo por aquí. Imaginaos. Me quedo aquí recto. Bajo. Flexionando la rodilla. La cabeza hacia delante. No se echa. Eso se hace en torsión por aquí, ¿no? Porque se agacha la cabeza. La rodilla en la cabeza. Entonces, lo que se trata es. Mano arriba. Flexionando la rodilla. Y siempre girando hacia delante. Flexiono. Salgo. la rodilla. Y puedo contraatacar cualquier combinación. Repito. Me van a hacer un crochet derecha. Pum. Otra vez. Pum. Otra vez. Pum. 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 Si me van a hacer un crochet izquierda. Es igual. Me quedo por aquí. Salgo por este lado. Y puedo hacer a lo que yo quiera. ¿Vale? Intentamos evitar hacer esto. ¿No es el crochet? Pum. ¿Por qué? Por la rodilla en la cabeza. ¿Vale? Como te dije. Presionamos la rodilla. Nos vamos a jugar bien. Y siempre miramos hacia arriba. ¿Otra vez? Si. Si. Hace el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y también espero que lo pongas en práctica. Nos vemos en el próximo video. Vámonos. Hoy. I don't know.